Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Asistencia Sanitaria y estoy aquí para enseñaros otra nueva tecnología, los cinturones de rescate. Hoy os voy a enseñar el modelo Black de Elite Bugs. ¿En qué consiste? Este modelo tiene dos partes. Una, siempre para abrir, tengo que presionar porque tiene botón de seguridad. Y dos, tiene la parte interior. ¿Por qué? Porque consta de dos cinturones. Uno que va en la parte del pantalón y otro en la parte que ajusta. Y así no se mueve el cinturón. Os voy a enseñar cómo funciona. Primero, la parte interior, que es la que va al pantalón, tiene una cremallera. ¿Para qué? O bien para llevar monedas, o bien un sistema para llevar guantes de látex y rápidamente poder sacar el par de guantes si los necesita la bus. Dos, dos. Vamos a empezar a ponérnoslo. Entramos. Entramos. Esto, acordaos que ya lo llevamos puesto cuando vamos a los rescates. Este cinturón ya está puesto en todo momento. Y mirad, rápidamente, ¿qué hacemos? Cerramos. Y quedaría totalmente cerrado. Bien. Ya tenemos puesto la parte interna y lo que vamos a cerrar ahora es la parte externa. Nos lo pasaríamos y cerramos. Si os dais cuenta, ya queda totalmente cerrado. El velcro del interior se pega con el velcro del cinturón interior. Entonces, no se mueve. ¿Vale? Si en un momento dado, cuando llegamos a base, queremos girarlo, es solo presionar con el dedo y sale. Si no, no saldría. Acordaos, tenéis cuatro modelos del Black. Está el S, el M, el L y el XL. Veréis las medidas dentro de la página de Elite Bags. Espero que os haya gustado el Black de Elite Bags. Ahora, a continuación, os voy a enseñar el otro modelo de Elite Bags, el Quick. La diferencia que tiene con el Black es que el cinturón tiene reflectante. Lo veo muy bien a la hora de cuando estamos en accidente de tráfico o en cualquier otro tipo de situación, ya que te ven desde lejos. ¿Vale? Tiene más seguridad. Tiene lo mismo. Tiene el cinturón interior, ¿vale? Y el cinturón exterior, con la misma seguridad. Si no oprimimos aquí, no podemos abrir el cinturón. Os vamos a enseñar cómo funcionan los dos. Os vamos a enseñar las mismas partes. Si os dais cuenta, tiene la misma parte. Y lo mismo. Tiene para cremallera, para llevar los guantes o monedas igual que en el otro. Acabamos de ponérnoslo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Cerrarlo. Y quedaría cerrado igual que en el otro. Bien, y ahora vamos a cerrar el segundo cinturón, el exterior. Lo cerramos. Aquí en este caso he puesto funda de torniquete de Elite Vax y riñonera pernera de Elite Vax de fácil apertura. Mirad cómo queda el quick de Elite Vax, el cinturón. Veis toda la banda reflectante. Y es igual de seguridad. Si no aprieto el botón, no se abre. ¿Veis? Tengo que apretar el botón. Se cierra totalmente, pero si aprieto es cuando puedo presionar. Si no aprieto el botón, no funciona. ¿Vale? ¿Veis? No abre. No abre. Tengo que apretar el botón. Entonces ahí sí. ¿Vale? Pues chicos, espero que os haya gustado el cinturón quick de Elite Vax. Y acordaros, suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!